Y después van hacia arriba, si es por parte de su madre o parte de... Comienza el gran conflicto, han lanzado casi 500 drones y misiles en contra de Israel. Por primera vez Irak ataca a Israel. Preocupante momento mundial. Esto puede ir en aumento, la gente tiene que meterse a los búnker. Situación desesperante como vemos en las imágenes. Está ocurriendo ahora. Es un ataque aéreo desde Irán contra Israel. Esto al parecer durará varias horas. Es un momento de tensión, momento muy complejo que se vive a nivel mundial. Vayan suscribiéndose al canal para obtener más información acá en KL News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!